Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un pastel de piña o volteado de piña, podéis llamarlo como más os guste. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Para empezar ponemos el horno a calentar a 180 grados. Ahora ponemos una cacerola a fuego medio y ponemos una cucharada de azúcar moreno y una cucharada de azúcar blanco. El resto de azúcar reservamos para más tarde. Añadimos una buena cucharada de mantequilla y reservamos el resto. Vamos a calentar el azúcar con la mantequilla durante un par de minutos o hasta que veamos que el azúcar esté disuelto. Sacamos la cacerola del fuego y apartamos. En un bol grande ponemos la mantequilla a temperatura ambiente, todo el azúcar restante y lo batimos durante un minuto. Añadimos los huevos. Vamos a batir la masa ligeramente después de añadir cada huevo. Añadimos el yogur natural y lo integramos bien. Yo ya tengo mezclada la levadura química con el bicarbonato. Ahora voy a mezclarlo con la harina. Y añadimos la harina a la masa. Mezclamos bien la masa durante un minuto. Cogemos el molde. Untamos los bordes con mantequilla o aceite. Foramos el fondo con papel vegetal y cubrimos el molde por fuera con papel de aluminio. Mejor poner doble o triple capa de papel de aluminio. Vertemos el azúcar con la mantequilla en el molde. Encima ponemos las rodajas de piña y cubrimos todo con la masa. Llevamos el pastel de aluminio. Ponemos el pastel al horno precalentado a 180 grados y lo dejamos ahí durante unos 45 minutos o hasta que esté hecho, siempre comprobando con el palillo de madera. Ahora atención. Después de sacar el pastel del horno lo dejamos enfriar unos 10 minutos y enseguida lo cubrimos con papel film sin sacarlo del molde. Y así lo vamos a dejar durante 2 o 3 horas. Pasado este tiempo podemos disfrutar de nuestro delicioso volteado de piña. Buen provecho a todos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!